Los argentinos, no sé si todavía dimensionamos lo que hemos sufrido bien en el sur de la Argentina con los incendios en los alerces, árboles que no existen en el mundo han sido sometidos bajo el impulso de las llamas que fueron letales y ahí estuvieron bomberos cordobeses trabajando, más de una cuadrilla de 100 ahora vamos a hablar con Marcelo Zornada, secretario en el combate del riesgo ambiental en la provincia, nuestros enviados cordobeses han tenido una tarea clave pero antes preguntarle, ¿somos conscientes del daño que significa para el ecosistema y esa joya que era lo que se quemó en el sur? Buenos días, mira, creo que ahora cuando se termina de hacer la evaluación del impacto ambiental vamos a saber cuánto perdimos por todo esto que ha ocurrido los presupuestos mínimos ambientales que caracterizan a un país bueno, eso está evaluando ya a nivel nacional para determinar cuál fue la situación y la pérdida ¿Cuántos cordobeses fueron bomberos? Nosotros mandamos dos equipos completos de aproximadamente 100 hombres compuestos por el plan provincial de manejo del fuego bomberos voluntarios, tanto agrupación y federación y la gente del ETAC ¿Y han recibido reconocimiento de la tarea, el trabajo, la entrega? Sí, nosotros, por lo general, la gente que trabaja en esto va con una misión específica muchas veces importante en lo interno de cada uno de esa vocación de servicio que justamente lo hablábamos con el ministro cuando empezó todo este proceso el reconocimiento, primero Córdoba tiene equipo para poder enfrentar los incendios forestales por la experiencia que ya se tiene y la otra cuestión es que han demostrado que este equipo puede desempeñarse en distintas partes del país que realmente va teniendo su fruto ¿Y con un escenario diferente a lo que hay ni siquiera en los pinares de Calamuchita encontramos lugares como como donde estuvieron en el sur ahora? No, porque en realidad todo depende del combustible forestal al combustible forestal que tiene ciertas características y está tipificado también tenemos el tema climático que es muy distinto al que tenemos en Córdoba Pero sin embargo en distintos escenarios más complejos quizás o con otras complejidades los bomberos cordobeses demuestran la capacidad que han tomado durante los años Todo este equipo, claro todo este equipo del que te estuve comentando anteriormente ya tiene la experiencia son profesionales del fuego Marcelo, una consulta porque también sirve como experiencia estos encuentros estas actividades donde van a trabajar o otros encuentros donde ahí se comparte conocimiento entre bomberos a nivel nacional sirven para entender el momento en que estamos en Córdoba mucho se habla de las lluvias de la sequía venimos de la sequía aparecen algunas lluvias este año ¿cómo ven? ¿qué puede traer por delante el año en cuanto a materia de incendios y de riesgo? Bueno, ahora se están haciendo los estudios porque la meteorología es probabilidad y a su vez está trabajando sobre el combustible forestal se está buscando ¿no es cierto? que sea en forma intermultidisciplinar que es lo que se vino haciendo hasta ahora y vamos a ver dentro de dos meses aproximadamente qué pronóstico tenemos ya para Córdoba en esta temporada ¿no? ¿y el saldo o el resultado del año que pasó? ¿cuál ha sido? Bueno digamos que la rápida intervención que hubo y la forma con que están trabajando bajo un sistema comando unificado va permitiendo la menor cantidad de hectáreas posible no podemos eliminar la amenaza del fuego porque siempre va a estar latente por es multicausal la causa del incendio pero bueno estamos tratando de ir llegando en profundidad cada uno de los factores para poderlo reducir ¿no? Gracias Marcelo gracias por el trabajo que hacen Lagarto han sido reconocidos los más de 100 bomberos que fueron enviados de Córdoba varios días de jornadas durísimas de trabajo hay árboles que se quemaron en este incendio que justamente separado por la cordillera fue casi contemporáneo al incendio que sufrió y trágico para los chilenos cerca de Viña del Mar donde ahí sí los daños han sido tremendos en materia de vidas pero hay árboles en los alerces de más de mil años que se quemaron Lagarto en este incendio donde se destacó el trabajo de los bomberos cordobeses bueno gracias Freddy gracias muy amable hasta luego hasta luego